No todos los frutos secos son iguales. Aunque son una opción saludable, hay tres que podrían estar haciendo más daño que bien en tu dieta. Hoy descubrirás cuáles debes evitar y cuáles siete frutos secos te aportarán beneficios imprescindibles para una vida más saludable. Quédate hasta el final para mejorar tu salud con un cambio sencillo. Los frutos secos son uno de esos alimentos que solemos ver como saludables, pero como todo, tienen sus matices. Muchos de ellos aportan un gran valor nutricional y se consideran indispensables para una dieta balanceada. Además de aportar grasas a saludables, contienen proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Los frutos secos son un grupo que ofrece múltiples beneficios, entre ellos mejorar la salud cardiovascular, ayudar a controlar el peso y aportar antioxidantes que luchan contra los efectos de los radicales libres en nuestro organismo. Sin embargo, no todos los frutos secos son iguales. Hoy quiero hablarte de los que considero imprescindibles en cualquier dieta y de algunos que deberías evitar o al menos consumir con moderación. Comencemos con los mejores frutos secos, aquellos que tienen nutrientes y propiedades que realmente pueden marcar una diferencia positiva en tu salud. Voy a enumerar mis siete favoritos, los siete frutos secos que deberías considerar incluir en tu dieta, diaria o semanal. En el séptimo lugar están las nueces pecanas. Las nueces pecanas son una excelente fuente de grasas saludables. Contienen ácidos grasos monoinsaturados que benefician al corazón y son ricos en antioxidantes. Los antioxidantes son esas moléculas que nos ayudan a combatir los radicales libres, los cuales pueden dañar nuestras células y llevar a enfermedades crónicas. Las pecanas también contienen fibra, que es fundamental para la salud digestiva, y vitamina B1, que es crucial para el metabolismo de los carbohidratos y la producción de energía. Además, las nueces pecanas contienen zinc y manganeso, minerales esenciales para muchas funciones del cuerpo. El zinc es conocido por su papel en la inmunidad, ayudándonos a prevenir enfermedades e infecciones, mientras que el manganeso juega un papel crucial en la formación de huesos y el metabolismo. Así que las nueces pecanas no solo son un snack sabroso y saciante, sino que también pueden ayudarte a mantener una buena salud general y cardiovascular. En el sexto lugar están las nueces de Brasil, también conocidas como coquitos de Brasil. Estos frutos secos son una de las fuentes más ricas de selenio, un mineral esencial para el sistema inmunológico y la salud de la tiroides. El selenio actúa como un potente antioxidante que ayuda a proteger el cuerpo contra el daño celular y apoya el funcionamiento adecuado de la tiroides, que es clave en el control del metabolismo. Pero un aspecto importante que hay que tener en cuenta con las nueces de Brasil es que el selenio en exceso puede ser perjudicial. Consumir demasiado selenio puede causar problemas gastrointestinales, como diarrea y malestar estomacal, e incluso puede llevar a problemas neurológicos en casos extremos. Por eso, con las nueces de Brasil, la moderación es clave. Con una o dos nueces al día, es suficiente para obtener sus beneficios sin correr riesgos. Además del selenio, estas nueces contienen vitamina E, un antioxidante que cuida nuestra piel y ojos y grasas saludables que benefician el corazón. En el quinto lugar, quiero destacar las nueces de macadamia. Estas nueces tienen una textura suave y cremosa que las hace especialmente deliciosas. Las macadamias son ricas en ácidos grasos monoinsaturados, en particular el ácido oleico, que es conocido por su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y ayudar a controlar el colesterol. El ácido oleico es el mismo tipo de grasa que encontramos en el aceite de oliva, lo que hace que las macadamias sean una opción especialmente saludable para el corazón. Además, las nueces de macadamia son ricas en vitamina E, que es fundamental para la salud de la piel y los ojos. También contienen magnesio, un mineral esencial para la salud de los huesos y dientes, así como para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y cardiovascular. Otro beneficio importante de las nueces de macadamia es que, aunque son bajas en carbohidratos, son ricas en fibra, lo que contribuye a una digestión saludable y ayuda a mantenernos saciados por más tiempo. Si estás buscando un fruto seco que combine sabor y beneficios nutricionales, las nueces de macadamia, excelente elección. En el cuarto lugar están las avellanas. Las avellanas son una fuente excelente de vitamina E, un antioxidante que protege nuestras células del daño oxidativo causado por los radicales libres. La vitamina E también tiene propiedades antiinflamatorias y contribuye a la salud cardiovascular. Además, las avellanas contienen ácido oleico, una grasa saludable que se ha asociado con un riesgo reducido de enfermedades del corazón. Según algunos estudios, el consumo regular de avellanas puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, también conocido como colesterol malo, lo cual es beneficioso para mantener las arterias limpias y saludables. Las avellanas son también una buena fuente de proteínas vegetales, lo que las convierte en una opción ideal para personas que siguen una dieta vegetariana o vegana. Además, las avellanas contienen minerales esenciales como el magnesio, el hierro, el zinc y el calcio, que son fundamentales para la salud ósea y para una correcta función muscular. Así que además de ser deliciosas, las avellanas tienen un perfil nutricional que las hace muy beneficiosas para la salud. En el tercer lugar de mis frutos seco recomendados están las nueces de California. Las nueces son muy populares en la dieta occidental y no es de extrañar porque tienen una gran cantidad de beneficios para la salud. Son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, en particular el ácido alfa-linolénico, que es beneficioso para la salud cardiovascular. Este tipo de omega-3 ayuda a reducir la inflamación y puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, las nueces contienen proteínas, fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el cobre y el magnesio, que son esenciales para una buena salud. Las nueces también son conocidas por sus beneficios para la salud cognitiva, ya que los ácidos grasos omega-3 que contienen son importantes para el cerebro y pueden ayudar a mejorar la memoria y la función cognitiva. Así que, si estás buscando un fruto seco que te ayude a mantener un corazón y un cerebro saludables, las nueces de California son una opción ideal. En el segundo lugar están los pistachos, uno de mis favoritos personales. Los pistachos no solo son sabrosos, sino también muy nutritivos. Son ricos en proteínas vegetales, fibra dietética y antioxidantes como la vitamina E y los carotenoides, que son beneficiosos para la salud ocular. Los pistachos también son una buena fuente de minerales esenciales como el magnesio, el potasio y el fósforo, todos ellos necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y muscular. Además, los pistachos son bajos en grasas saturadas y colesterol, lo que los convierte en una excelente opción para personas que buscan cuidar su salud cardiovascular. Los estudios sugieren que el consumo regular de pistachos puede ayudar a controlar el peso, mejorar la función metabólica y reducir los niveles de colesterol en sangre. Además, los pistachos contienen luteína y ceaxantina, antioxidantes que protegen nuestros ojos de la degeneración macular y otras enfermedades relacionadas con la edad. Así que si quieres un snack saludable y saciante que beneficie tu corazón y tus ojos, los pistachos son una excelente elección. Y en el primer lugar de mis frutos secos imprescindibles están las almendras. Las almendras son uno de los frutos secos más populares y accesibles, y con razón. Son ricas en proteínas, fibra, grasas saludables y vitaminas y minerales esenciales. La vitamina E, que se encuentra en gran cantidad en las almendras, es un antioxidante muy potente que protege nuestras células y contribuye a la salud de la piel. Además, las almendras son una buena fuente de magnesio y manganeso, que son fundamentales para la salud de los huesos y para el metabolismo energético. Consumir almendras regularmente se ha asociado con una menor grasa abdominal, pérdida de peso, reducción del colesterol y una mejora en el microbioma intestinal, lo que favorece la salud digestiva. En mi opinión, las almendras son uno de los frutos secos más completos y versátiles, y definitivamente deberían estar en la despensa de cualquiera que busque llevar una alimentación saludable. Ahora, hablemos de los frutos secos que deberías consumir con moderación o evitar en tu dieta. Aunque todos los frutos secos tienen algo que ofrecer en términos de nutrición, algunos de ellos pueden tener efectos negativos si no se consumen adecuadamente. En el segundo lugar están los pistachos, uno de mis favoritos personales. Los pistachos no solo son sabrosos, sino también muy nutritivos. Son ricos en proteínas vegetales, fibra dietética y antioxidantes como la vitamina E y los carotenoides, que son beneficiosos para la salud ocular. Los pistachos también son una buena fuente de minerales esenciales como el magnesio, el potasio y el fósforo, todos ellos necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y muscular. Además, los pistachos son bajos en grasas saturadas y colesterol, lo que los convierte en una excelente opción para personas que buscan cuidar su salud cardiovascular. Los estudios sugieren que el consumo regular de pistachos puede ayudar a controlar el peso, mejorar la función metabólica y reducir los niveles de colesterol en sangre. Además, los pistachos contienen luteína y ceaxantina, antioxidantes que protegen nuestros ojos de la degeneración macular y otras enfermedades relacionadas con la edad. Así que si quieres un snack saludable y saciante que beneficie tu corazón y tus ojos, los pistachos son una excelente elección. Y en el primer lugar de mis frutos secos imprescindibles están las almendras. Las almendras son uno de los frutos secos más populares y accesibles, y con razón. Son ricas en proteínas, fibra, grasas saludables y vitaminas y minerales esenciales. La vitamina E, que se encuentra en gran cantidad en las almendras, es un antioxidante muy potente que protege nuestras células y contribuye a la salud de la piel. Además, las almendras son una buena fuente de magnesio y manganeso, que son fundamentales para la salud de los huesos y para el metabolismo energético. Consumir almendras regularmente se ha asociado con una menor grasa abdominal, pérdida de peso, reducción del colesterol y una mejora en el microbioma intestinal, lo que favorece la salud digestiva. En mi opinión, las almendras son uno de los frutos secos más completos y versátiles, y definitivamente deberían estar en la despensa de cualquiera que busque llevar una alimentación saludable. Ahora, hablemos de los frutos secos que deberías consumir con moderación o evitar en tu dieta. Aunque todos los frutos secos tienen algo que ofrecer en términos de nutrición, algunos de ellos pueden tener efectos negativos si no se consumen adecuadamente.